El aire no sabe ni respirar, el agua no tiene donde beber, el sol a veces intenta iluminar, el aire no sabe donde pasar, la almohada no tiene donde dormir, el sueño no sabe sin despertar, la luna no quiere ni madrugar, yo sigo sin saberte y sin saber no quiero andar en otras luces, ya se ven donde estoy, sumergido en la oscuridad. Y tú, te has leñado en el morgue del abismo, que un día no sabe de pasar, en qué momento de vencer se la busca, en qué momento de vencer se lejos, y ni a dónde estamos para ser un poquito, si no te adoran y para nuestro amor. Música 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 Es todo y no sabes Tu voz se me provoca Tu voz siempre amanece aquí en mi cuello Dejando aquí el abrazo siempre el reto Mi alma desespera en tu mejilla Cuando brillas que se muda a ti She says I love you when she talks to me I love you when she talks to me Es que se la tormenta siempre llega a la cama Pero sé que después de ti Después de ti pasa nada ¿Para qué te juraste cuando estaba mío? Si hoy le dejaste el cuerpo en cuatro partidos ¿Quién va a romper a tus emociones? ¿Quién me va a perder de nunca más andones? ¿Quién me va a parar esa noche si hace frío? ¿Quién me va a cubrir el corazón? ¿Quién me va a dar la culpa de las sedes? ¿Quién me va a dar la culpa de las sedes? ¿Quién me va a dar la culpa de las sedes? ¿Quién me va a dar la culpa de las sedes? ¿Quién me va a dar la culpa de las sedes? ¿Quién me va a dar la culpa de las sedes? Quiero ser un universo enorme Vivamos cada amanecer con la sol y la luna Quiero ser el único cariño que te haga refugiar y burlade de la luna Gil, yo quiero quien te entregarse Quiero fabricar el mundo las que nada te haga anulado Gracias por ver el video.